Sí, vamos a ponerle onda. Viernes, fin de semana en Camaraza con nosotros. ¿Cómo te va Camaraza? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al Paraguay. Te juro que estoy para tirar una... Te juro que hoy voy a tirar una panta. ¿Cómo estás, hostia? Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan cariño en Camaraza? Estoy con una bronca. No, tengo todo encima, te juro. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en la gira? Contame, ¿qué pasó en la gira? Dos fines de semana nos fuimos a laburar a Europa. Tengo más cuentas, boludo, que no sé, que imagínate. Bueno, ¿qué pasó? Los muchachos también. Y el empresario que nos llevó, que se llama Aldo Pérez, no cumplió con nosotros. Esa es la realidad. No te puedo creer, mentira. ¿Quién no te pagó? Nos fuimos dos semanas y Carmiña te tía, también ya sabe que al... Ah, pero yo no sabía, Carmiña no dijo nada. Bueno, pues ella no puede decir, porque nosotros tenemos que hablar. Ni idea. Bueno, yo te explico. El tipo nos llevó por una... Bueno, voy a decir bien. El tipo nos llevó por 12.000 euros y terminó pagando 6.500 y 5.000 y algo de euros nos pagó. ¿Por qué te pagó? Nos jodió así, en seco. ¿Y dónde está el muchacho? Y está en España. Pero, Edgar, ¿qué te pago después? Sí, te envío, le dice. En realidad le debe a los perros 500 euros cada uno, que son 8. ¿Verdad? Y yo, el tipo me dijo 12.000 euros, ¿verdad? Y a la hora me dice, camaraza, 10.000 que no puede ser, me dice. El día que yo tenía que... Pero usted lo firma en un contrato antes. Eso es lo que yo la otra vez también... Pasa que yo no pude firmar con él, porque él se fue y fue todo rápido, ¿me entendés? Después, el tema es bailando y el tipo se rajó. Sí, ¿qué te dijo? Bueno, vamos a redondear en 10.000. O sea, yo no te puedo creer que hubo un rato. No, ya al final te fue... Entonces, ¿por qué está todo caliente el tema ahí? Reventé y lombo. Porque el tipo agarró 12.000. Yo le dije, bueno, vamos a entrar acá en 10.500. 2.500 me pagó el pasaje para volver para ensayar. 2.500 euros, ¿verdad? Y quedó, creo que quedó 6.500, pues. 4.000 me dio y le pagó a los muchachos y el resto faltaba 4.000. Lo que sí, camaraza, vos no recibiste el dinero que te prometieron que te iban a dar en esta gira, ¿ok? Venís caliente. Y todos, yo creo, vamos a poner un lugar de camaraza. A mí me llevan a España o a Tangañica o a una discoteca y no me pagan lo que me tienen que pagar, voy a estar caliente de igual manera. No, yo por 500.000 guaraníes estaría encendidísima. Pero cualquiera se va a calentar, claro que sí. Entonces, llega Camaraza a Paraguay con la calentura de no haber recibido lo que le habían prometido, va a bailar conmigo a Paraguay y otra vez, en este caso, sí te reciben, pero con un 1. Y te agrego una cosa, acelerando el paso, ¿verdad? O sea, usted ha tenido que comprar los pasajes para venir y cumplir con esta actuación que otra vez se le pone un 1. Imagínate, Leti, que yo vine con cuenta de Europa. Los perros me dicen, puta, camaraza, aquí todo el euro. Y yo le digo a los perros, vine sin billetera, me robaron en Roma mi billetera. Lo que pasa es que era un tema, a nosotros nos exigieron volver para este ritmo. Ok, cumplimos, cambiamos los pasajes para poder llegar de mañana, poder ensayar, hacer todo esto. Y cuando vos te exigen algo y después te meten el dedo donde no te llega el sol, una resentida, más vale, yo ya me río. Bueno, pero vamos a escuchar la camaraza, esta reacción, camaraza, esta reacción en el momento, porque... Imagínate. Decías un perro, pero rabioso. Imagínate. En ese momento, el 1, cuando dice Kiki Garza, nueva conductor de Baila Conmigo, dice, necesitan un 9 y Milba le dio un 1 y la cara de maquiavélico de Kiki, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué pasa? Y después te fuiste como para atropellar todo, camaraza. No, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Le debo 200 euros que me empresto. Está todo, ¿entendés? Imagínate. Imagínate. Vino todo mal, Álvaro, todo mal, dos mal, dos semanas sin laburo. Le robaron su billetera en Roma y tuve que bancar yo en los últimos días. Ahora... Le robaron su billetera en Roma y tuve que bancar yo en Roma y tuve que bancar yo en Roma.